El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net hb ordenó la grabación de un episodio piloto que narra lo ocurrido 10.000 años antes de la historia de game of thrones y de ser autorizado se filmará la temporada completa. Redacción viernes 08 de junio de 2018 5 y 12 martes 13 de febrero de 2018 miércoles 27 de diciembre de 2017 sábado 25 de noviembre de 2017 sábado 4 de noviembre de 2017. ¡Gracias!